La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que se están impartiendo capacitaciones a servidores públicos de las instituciones. Estos se van a formar en temas concernientes a discapacidad. Estamos como en esa fase inicial experimental, pero las aspiraciones que tenemos, las personas con discapacidad, son bastante positivas, bastante amplias, porque en este centro se van a formar los servidores públicos de las instituciones de nuestro gobierno en temas concernientes a discapacidad, cómo interactuar con una persona ciega, cómo conocer los aspectos básicos del lenguaje de señas. La ley 763, el enfoque de derecho hacia las personas con discapacidad, el abordaje de la discapacidad. Es importantísimo porque esto va a fortalecer los distintos esfuerzos que las distintas entidades públicas vienen haciendo en pro de la inclusión de personas con discapacidad. También recordemos que nuestros servidores públicos están en contacto constante con la población y dentro de esa población a las instituciones públicas acuden personas con discapacidad. Es en lenguaje de señas, es en el conocimiento de cómo una persona ciega se desplaza y cómo se le debe orientar a la persona ciega, por ejemplo, cuando llega a una institución. Tiene que ver con que la misma atención que recibe cualquier ciudadano también la reciba la persona con discapacidad. Ya hemos tenido la experiencia de que hay una persona ciega que llega a X lugar, porque no solo en las instituciones públicas pasa, sino en los establecimientos públicos también pasa. Que a la persona ciega le dice, diríjase por allá. Cuando a la persona ciega hay que hablarle con puntos concretos a su derecha, a su izquierda, tantos pasos para su derecha, etc. Entonces, este tipo de conocimientos básicos que aparentemente se ven como sencillos son muy, muy importantes. Agregó que va a fortalecer los esfuerzos que las instituciones han venido realizando en el tema de la inclusión social. Y va a venir a fortalecer dentro del quehacer de las instituciones públicas también esa visión inclusiva, incluyente hacia las personas con discapacidad en los esfuerzos que ya se vienen haciendo y que, pues, al futuro, al mediano, al corto plazo pueden ir surgiendo nuevas iniciativas. Al alrededor de unos 60 servidores públicos de las instituciones del INATEC, MINED y MINSA han participado en dichos cursos que se llevarán a cabo miércoles y viernes en 12 encuentros en horario vespertino y matutino con una carga horaria de 36 horas. Noticias 12, Darlen Tellez.